Hola, este video es sobre mi diario vivir. Hoy es el 12 de noviembre y son las 9 en la mañana. Yo necesito preparar para mi día. Yo preparé para mi día y ahora yo necesito comer mi desayuno. Yo estoy en mi cocina y yo quiero solamente un planta porque yo no tengo mucho hambre. Esta es mi mamá. Vamos a ir a una demostración del arte a Warren y a una iglesia. Yo no he hecho esta escuela. Nosotros compramos muchas cosas a Warren y ahora vamos a ir a la demostración del arte a la iglesia. Yo compré esta y mamá compró esta. Ahora vamos a comer con mi hermana Jessica y su amiga Taylor. Esta es mi hermana Jessica y esta es su amiga Taylor. Estamos comiendo a Taco Bueno en Mesquite. Ahora vamos a ir a una tienda y llámase Moon's. Hola. Tu necesitas estas. Uh, muy bonita, muy bonita. Vamos a ir a mi casa porque mi padre y madre tienen una fiesta anoche. Estoy a mi casa y este es mi perro. Riley. A la tienda yo compré dos colores. Primero, tiene tejas y la otra tiene otra cosa, pero no sé qué es. Pero me gusta. Sí, sí. Hola. Mis padres han preparado por sus fiestas. Uh. Ahora yo estoy mirando mi televisión. Mi amiga Emba está aquí. Vamos a ir en un pasillo en bicicleta. Yo necesito agua. Ahora vamos a jugar el juego Speed. Esta es mi cena. ¡Sima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Ahora, está solamente yo y mi perro. Porque yo tengo que trabajar en la mañana, yo necesito hacer mi tarea. Yo termine mi tarea y ahora yo estoy preparando para ir a dormir. Después de yo he preparado para dormir, yo leo mi libro. Usualmente, me duermo después de yo leo mi libro, pero anoche yo estoy mirando mi televisión. Yo estoy mirando en la mañana porque él es mi favorita y él es muy cómica. Son las doce en la mañana y yo necesito dormir porque yo tengo iglesia en la mañana y yo tengo que trabajar mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!